Es en el balneario Boca del Río, donde se realizó el ansiado concurso Miss Tiranita 2012, que en esta ocasión tuvo la participación de 18 pequeñas que durante las más de 3 horas de duración derrocharon alegría, talento y creatividad en el escenario. Una a una de las participantes de la categoría Baby y Junior salieron al escenario frente a un exigente jurado que en esta ocasión estaba conformado por una plana profesional. La tarde tuvo un matiz especial. La presencia de las ex sirenitas alegró gran parte de la competencia. Muchas de ellas ya radican fuera de nuestra ciudad, como Marcela Luna, que durante años destacó en importantes concursos musicales de la programación nacional. Particularmente para mí, las personas que creen como tu tía, que has creído en mí desde siempre, han sido motivación para cada uno de los logros que he tenido. Definitivamente se han enterado algunos, algunos no, y se los voy a contar. Bueno, después de ser sirenita, mi sirenita, que en realidad en ese momento era mi vallenita, pero no importa, bueno, fui a representar a Tacna al concurso nacional de canto Camino a la Fama, que ganamos, porque si gana Tacna, ganan todos ustedes, ganamos ese concurso. Así también la presencia de Lucero Clavijo, ex sirenita que brilló en las pistas de baile en el gran show. Tuvo en esta ocasión un escenario para demostrar su destreza frente a la misma gente que una vez la vio en el escenario como todas estas niñas, que concursan por la ansiada corona de mi sirenita 2012. Bueno, sí, lo que tienen que aprender de antemano es mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha voluntad de trabajo y seguramente comprensión de sus padres y familia. Para la organizadora de este certamen, este ha sido una escuela para muchos, ya que dentro del principal atributo que se recoge de las concursantes, es el talento y su desenvolvimiento en el escenario, muy por encima de la belleza. Nosotros sabemos que en Tacna hay mucho talento y si se les incentiva desde chiquititas, miren pues, han visto ustedes, no sé, todos los que han venido han visto que hemos tenido participación de las seis sirenitas. Después de ser sirenitas han ganado concursos locales, han ganado concursos nacionales. Tenemos la ventaja y la alegría de tener sirenitas que han salido de acá y que han salido ganadores en el gran show, que han salido ganadores de Sacuifama, que han salido ganadores en concursos nacionales. Ya en la parte final del concurso, Brisa Uruchi, de apenas cuatro años de edad, fue la galardonada como Miss Sirenita Baby 2012, lo mismo que en la categoría Junior. Antonella Kenaya se llevó la ansiada corona que sin duda pone en un lugar expectante, frente a todo lo que significa esta franquicia en el desarrollo personal de cada una de ellas.